La Universidad Autónoma de Sinaloa celebró su 145 aniversario, reafirmando más que nunca su compromiso con la educación y los valores que forjan a la sociedad estudiantil. El Centro Cultural Universitario recibió a máximas autoridades educativas, entre ellas el rector de la universidad, Juan Eulogio Guerraliera, quien ofreció a los presentes un mensaje de agradecimiento y compromiso con los jóvenes estudiantes. Hoy se cumplen 145 años de aquel hecho fundacional y los universitarios tenemos muchas razones para celebrar. Este año se cumplen 100 años de nuestra primera autonomía. Hoy nuestra más de centenar institución brinda educación a 164.445 jóvenes en todos los niveles y modalidades. Nuestra alma mater se ubica en el liderazgo nacional en materia de cobertura, tanto en el bachillerato como en el nivel superior, al atender el 93.7 de los aspirantes de nuevo ingreso, cuando la cobertura promedio nacional es del 37.5. Esto contribuye a que Sinaloa conserve segundo lugar a nivel nacional en cobertura solo detrás de la Ciudad de México. En su discurso, el rector recordó distinguidos logros que han llegado a posicionar a la institución educativa en una de las mejores del país, como es el caso de ser la segunda universidad mexicana que consiguió convertirse en autónoma. Luego del acto protocolario, los asistentes continuaron con los festejos inaugurando una gran galería de obras artísticas del maestro Antonio López Sáenz, además de la develación de una placa conmemorativa con motivo de su 145 aniversario de fundación. Con imágenes y edición de Gustavo García, informó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.